¡Salgan peces! ¡Salgan! ¡Salgan! ¡Cuálvale! ¡Hay que hablar! ¡Salgan! Esos peces no me atienden hermano Yo me voy a poner Hiberto que siempre me atiende La verdad es que se la toma la ruquera No sirve ¡Solo más brutos hermano! ¡Suelta del medio! No se adentrará por crepas Me voy a meter un puño Tranquilo señor Goku No tendrás que pelear Yo lo haré por ti Ya tienes un brazo perdido Ah, está bien Dale Ya saben, yo pelearé por ustedes ¿Dónde estás? Ya sé que te me escondiste Y te voy a quemar con Healki Healki le exige Healki ¡Sal de ahí! ¡Vamos! ¿Por qué tienes miedo? ¡Sal! ¡Mírala ya! ¡Mírala! 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 ¡Mírala y pelá! Oye, esta estalma le voy a tener que... Pero nadie se imaginaba Que dentro de esta caja Había algo peor El señor Lápiz ¡Papis! ¡Fo! ¡Al fin te pillé! ¡Fo! ¡Qué jache! La verdad que le metí duro con el aluminio ¡Ay fo! Las cucarachas tienen como que una cremita Que parece mayonesa Un día se la pasa a Heriberto por Pon la galleta ¡En duro! Oye, hablando de Heriberto ¿Qué jacho hace ese nene todo el día metido en ese cuarto? Los voy a destruir ridículas razas Saiyajin Ahora verás La verdadera raza Saiyajin ¿Ese nene que se ponga a limpiar el cuarto? Hay un jeguero de polvo ¡Ya! ¡Qué lindo! Ahora nos dimos con el nene chiquito de mami ¡Ay mami! ¡Hola! ¡Ay mami! Es que estaba aburrido Heriberto Tú eres un machangón ya grande ¿Eh? ¿Cómo te vas a poner a estar jugando con esos muñequitos? Eso tú lo estás haciendo desde que te pasas con el loquito ese de Álvarez ¡Ay mami! Si tú siempre metes a mi amigo Si eso no es nada jugar con muñecos Dime qué quieres ¿Sabes qué? Ya de estar jugando con los Saiyajin Ponte eso y ponte a limpiar el abanico Y las ventanitas que están llenas de polvo Y te lo estoy diciendo O la lava O te azoto Allí está en la pileta el paño Allí lo coge guindando Pues es malo ¿Pero qué comí? Pues si yo cabía por aquí fácil ¡Heriberto! ¡Heriberto! Escucha, llegó esta grita Escúchalo gritando Yo no lo voy a atender porque mami me mandó a recoger Pero fíjate me puedo ayudar ¡Heriberto! 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 Este es ese diablo ¡Heriberto! ¡Pero qué escándalo! No me digas que ese es el loco este Sí Ay me iba a parar pero parece que a mami le va a abrir mejor ¡Heriberto! 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 ¡Nene cuál es el escándalo! ¿Y Heriberto? Heriberto Pasa el par de cositas Heriberto tiene que limpiarla en el cuarto Entra Pero te estás quietecito ahí sentadito ¿Oíste? Estos amigos que se buscan el hijo mío están fuera de lugar Fuera de serie Necesito sofrito Necesito sofrito Necesito sofrito Voy a ver si está teniendo sofrito ¿Qué tú miras tanto? Te voy a decir algo Heriberto va a limpiarlo Voy a buscar sofrito Yo espero que no puedas para allá ¿Oíste? Una limpieza ¡Heriberto! ¡Heriberto! ¡Dios mío nene santo! ¿Qué que es? Perdón ¡Estás limpiando! ¡Diego! Voy... voy a limpiar ¡Ah! Pues tu mailo y que si te puedo ayudar. Ah, pues dale, buscame un paño que hay en la pileta y que May puso. El cubito. A ver el cubito aquí. Vamos a echarle agua. El paño. Este me gusta más, porque es negro. Y el negro no se ve sucio. Mira, me lo traje. Aguantale, vamos a empezar, que esto tiene que quedar clear antes que llegue May. Ay, Dios mío, estoy cansado. Ese trabajo muy duro. ¿Verdad? Qué puta es la alta. Ay, Dios mío. Una vez te llevas el paño y el cubo, pones la pileta de nuevo. Yo me voy porque después ella está llamando y me voy porque ya estoy cansado, ya. Está bien. Pero voy a con los Goku. Aprende, que después vengo a ver contigo. Ah, pues dale. Yo me voy a llevar esto para casa, porque las ventanas de casa están suces para limpiar. Y por lo que veo, esta calidad de paño está bien. Me presta. Esta vez me voy. Antes de que me cumpla, me voy. Dale. Adiós, cuídate. Ay, esa, esa, esa. Siempre me resuelve a mí con todo. Siempre. Yo no, por eso yo no me mudo de este canto. Por eso mismo. Este sofrito es bueno. Ay, qué tipo huele el sofrito. Que va a ahogar, tú limpiaste las ventanas. Sí. Voy a chequear ahora. Si casi quieres. Está limpia. Voy a abrirla ahora. Fíjate, tienes razón. Te felicito. Buen trabajo, Heriberto. Buen trabajo. Así es que tienes que hacer todos los días. Mantener esta casa limpia. Y yo, mira, cuando necesites algo, toma, Heriberto. Sí, cuando tú quieras, Heriberto. Lo que voy a hacer. Pues dale, que me voy a bañar, que tengo que salir un momentito. Aporta bien. Adiós. ¿Dónde está el panty? ¿Dónde cayó usted ese panty? Ese panty tiene más que una a usar. No puede ser. Yo no metí eso en la ropa de Heriberto. No está aquí. Aquí no está. Ah. ¿Dónde cayó yo metí ese panty? Yo recuerdo que lo de la pileta. Es imposible que ese panty se haya ido de ahí volando. Esto me está bien jarito. Esto me está bien jarito. No, 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 no. No está en ningún lado. Dejadlo, no está en ningún lado. Ay, Dios mío. El panty muero. Heriberto, 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 ¿dónde está el Panty?, Heriberto, Heriberto, ¿cómo estás escuchando?, ¿dónde está el Panty?, el Panty negro, yo no sé, te voy a decir algo, te voy a dar 5 minutos para que pienses dónde está ese Panty, porque ese Panty tenía como una semana de uso, sin lavar, porque era el nuevo Heriberto, a mí no me da gracia, Heriberto, no me da nada de gracia, si no te sigue haciendo, y te voy a decir algo, 5 minutos, pues te apago la porquería esa, piensa dónde lo cogiste, porque tú te pasas cogiendo mis cosas, pa' hacer cosas, pa' limpiar cosas, teniendo así que al co-chisteo, ay Dios, sí, May, loco, May, peleándome por un Panty, por algo de mujer que yo no sé ni dónde está, pero, fíjate, deja pensar qué mentira le puedo decir, ay, yo creo que es verdad, Heriberto, me apretaste paño, yo te lo traigo después, porque lo que pasa es que el país siempre me manda a limpiar las ventanas, y por lo que veo, esta calidad de paño, limpia bien, me apretas, esta vez me voy, hasta que me acuma y me voy, dale, ay, es verdad, lo que se llevó el loco, eso no era un paño, ese era el Panty de May, el el Panty, el Panty, el Panty, tra, 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 metale, 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 oye, el Panty, oye, te oye, como que feliz quiere decir que lo halló, porque él sabe que yo le voy a meter el tremendo azote, si no aparece, o aparece el Panty, porque aparece y va a ver, el Panty, el Panty, el Panty, May lo deja chillado, el Panty, el Panty, el Panty, May lo deja chillado, guau, contento el meme, si yo te voy a dar todo un azote, que pasó, oye, Felipe, eso pues que apareció, dime dónde está el Panty, ahora, ya sé dónde está, ¿dónde? se lo llevó al bares para usarlo como paño, porque rayos tú le deaste al que se lleve mi Panty, tú no sabes lo que haga ese loco con ese Panty, los locos mueren los Panty y pasan cosas, yo pensé que era un Panty y estaba limpio las ventanas con eso, ya ni mal, pero para qué mandas a él a limpiar ventanas con un paño, él no sabe qué es un Panty, no sabes cuánto me costó ese Panty, ocho pesos, lo que pasa es que es hilo de cera, qué te estás haciéndote, ese Panty mañana tú me lo traes, y hoy te castigo, tú no vas a ahogar, levántate, aquí te vas, vete para el cuarto por ahí, dale, dame, adiós, se creen conmigo, chistoso. ¿Qué tú haces? Pues vas a ahogar, no vas a ahogar con nada, Eliberto, con nada. Está bien, tú tienes que aprender a hacer las cosas, tú te vas a acostar y tú no vas a salir de esta casa hoy ni mañana una semana de castigo, Eliberto. ¿Qué? Y el Panty que aparezca. ¿Qué te pasa? Bueno, aquí estoy con mis fanáticos que vienen desde Alaska. Explícale bien desde dónde es que vienen ustedes. Venimos desde Anchorage, Alaska, aquí viendo a Missouri todo el tiempo por los videos. Les recomiendo, dale like a su página, suscríbanse, y a este hombre hay que apoyarlo, porque este hombre es de aquí, Boricua, y los Boricua que están en Alaska y todos los estados, tenemos que apoyar al hombre aquí, Missouri. Ajá. Toco, dale like. Los nombres de ellos son presentes ahí. Soy Bradley y tengo 19 años. ¿Tú? ¿18? Cristian, 18. Gabriel, 16. Bueno, aquí están estos fanáticos, muy agradecidos y orgullosos de que hayan venido hasta aquí a visitarnos. y el Toco Flow está ahí calladito, pero ahí está Toco Flow también. Bueno, aquí estoy con todos mis fanáticos del campamento, creo que son. Sí. ¿Ah? Sí. Sí. Mándale un saludito a Heriberto. ¡Heriberto! Y que se porte bien porque si no lo azoto. ¿Qué tú te crees? ¿Que yo me la voy a dejar montar de un hijo? No, me doy a respetar porque me doy. Y primero que nada, a toda madre le digo esto. Los hijos tienen que tener disciplina y esa es mi dedicación. O la tiene o lo obligo. Así soy yo. ¡Candy la quejera! ¡Ah! Me quedó bien. Muy bien. Me quedó brutal, loco. Kevin me quedó brutal. Kevin, para que te vea. A ver lo que dije, loco, me quedó brutal. ¿Tú me oíste? Heriberto. Que los hijos tienen que tener disciplina, respeto y lo que sea. ¡Mírame qué sería! ¿Qué sería? Me veo color, ah. ¡Pam! ¡Caripelao!